hola hola amigos de youtube bienvenidos al canal de rallycar audio esta vez tengo la oportunidad de mostrarles cómo me quedo instalar esta pantalla 9 pulgadas con función carplay disponible 100% para teléfonos ios o iphone vía bluetooth o por vía usb bueno esta pantalla es de 9 pulgadas viene con dos puertos usb que dejamos en la guantera viene con bluetooth para llamar o escuchar música compatible con todas las aplicaciones también dejamos habilitados sus mandos de timón o comandos de timón de manera análoga esto en otras palabras significa que no debemos comprar ningún accesorio adicional una interfaz como pasa en otros autos como renault o porque toca comprar una interfaz este carro lo hace de manera análoga directa por decirlo así y acá estamos en la aplicación youtube ya le hemos compartido internet del teléfono de nuestro cliente esta pantalla bueno podemos observar qué es un poco lenta y realmente es porque la ran es pequeña es unas 2 gb de ran una capacidad de almacenamiento de 16 gb entonces para las personas que les gusta la velocidad tenemos pantallas de mayor gama y es básica ya que el cliente sólo busca que funcionara con su teléfono iphone o sea la función carplay pero para las personas que no tienen iphone y que quieren que pues sea veloz el tema tienen que comprar pantallas con por lo menos un proceso de 8 núcleos y que sean de 3 4 6 y 8 gb de ran asimismo su valor sube una relación directa a mayor capacidad más cara es la pantalla nada distinto como cuando compramos un teléfono celular para nuestro uso entonces los invitamos a que nos sigan se suscriban al canal respondemos todos los comentarios y les recordamos que tenemos pago contra entrega en colombia y para las personas que no están en colombia tenemos tienda en aliexpress solicitenos el link por whatsapp les hacemos toda la asesoría y síganos en nuestras redes sociales recuerden que aceptamos este crédito como medio de pago para las personas en colombia y tarjeta de crédito también